Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a C7 News. El 18 de marzo de 1938, a las 10 de la noche, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, anunció que el petróleo le pertenecía al pueblo mexicano, declarando la expropiación petrolera. Veamos la siguiente información. Este 18 de marzo se conmemora el 75 aniversario de la expropiación petrolera, ley promulgada por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. Por cierto, ¿tú sabes de qué trata? Sí, el día de la expropiación petrolera. ¿Y sabes quién decretó ese día? Ay, este... Lázaro Cárdenas. El día de la expropiación petrolera. ¿Y sabes quién decretó ese día? ¿Lázaro Cárdenas? ¿Qué tiempo Lázaro Cárdenas? El presidente de México, ¿no? La expropiación petrolera resultó de la implementación de la Ley de Expropiación de 1936 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana. Esto con la finalidad de apropiarse de manera legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirlas en propiedad de los mexicanos. Pero no todo resultó favorable en ese entonces. El Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México, mientras que los Países Bajos y Estados Unidos decretaron un embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico. Además, la Tesorería de Estados Unidos dejó de adquirir petróleo y plata mexicana y dio preferencia al combustible extraído de los yacimientos de Venezuela. Tras el decreto de la expropiación petrolera, el 7 de junio de ese mismo año se creó Petróleos Mexicanos, para ser hasta hoy la única paraestatal que puede explotar y administrar los yacimientos de petróleo encontrados en territorio mexicano. ¿Saben qué pasa cuando tiramos una batería o pila a la basura? Los invito a que veamos juntos la siguiente información sobre desecho de baterías. Las pilas son una energía compactada que permiten hacer funcionar aparatos eléctricos y por eso es importante darles un buen uso. Estadísticas de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología, señaló que entre 1960 y el 2003 se desecharon 635 mil toneladas de baterías. ¿Sabes a dónde van a parar las pilas que tiras en el basurero? La mayoría de las veces, estas pilas son quemadas en los basureros, provocando que sus compuestos contaminen el aire y el agua, afectando a nuestra salud. En los parabuses y edificios administrativos del municipio de Guadalajara, existen contenedores de acopio donde podrás llevar tus pilas usadas. Aconsejamos disminuir su uso utilizando pilas recargables, comprar las que estén libres de mercurio, quitar las pilas de los aparatos que no estén en uso y lo más importante, llevarlas a lugares de recolección de pilas. Hablando de desechar, estamos ya en época de escacharrizar para evitar enfermedades como el dengue. Pongan mucha atención a la siguiente nota. En Jalisco se han registrado 57 casos de dengue en lo que va del año, de los cuales 50 son del tipo clásico y 7 del hemorrágico. La Secretaría de Salud Jalisco señaló que el Estado ocupa el lugar número 11 a nivel nacional por número de casos y el 17 por tasa de incidencia. Los síntomas para detectar si padeces dengue son, en el tipo clásico, fiebre alta, dolor de cabeza y en los ojos, dolores musculares y de las articulaciones, náuseas, vómito y erupciones en la piel. En el caso del hemorrágico son los mismos síntomas, además de sangrado y aparición de moretones en el cuerpo. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecieron cuatro principios para controlar y prevenir el dengue. El racismo es uno de los grandes problemas que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia. ¿Ustedes saben qué es el racismo? El racismo es una forma de discriminación enfocada a las características físicas de una persona, como tono de piel o altura, los cuales hace sentirse superiores frente a los demás. ¿Para ti, qué es el racismo? Es cualquier discriminación a las personas diferentes a nosotros. Que son de color oscura, de piel. No creo que sea solo como en el color. Ser intolerante a otra persona. Desde la conquista de los españoles, el racismo en los indígenas estuvo relacionado con la explotación y dominación, además de la división de grupos en blancos, criollos, mestizos e indios. Desde entonces, es una problemática que no se ha eliminado totalmente. ¿Tú crees que el racismo en México ha incrementado? Yo creo que se ha aumentado el racismo. Sí, el racismo en México. La verdad, sí, mucho. Y lo digo por mí porque soy morena. ¿Alguna vez has sido víctima del racismo? Sí me han dicho que cada vez estoy más negra y que me cuide. Bueno, una vez fue en Puerto Vallarta. Llegamos a un hotel, mi familia y yo. Y era un hotel, creo que así como que van puros extranjeros. Por el hecho de que éramos como mexicanos, simplemente como que ni nos atendían. ¿Qué aconsejarías a las personas para evitar la desigualdad social y el racismo? Que no discriminen a la gente porque todos somos iguales. Antes de hablar o criticar, pensamos dos veces las cosas. ¿Por qué discriminaría a alguien si es igual a mí? Lo veo y es igual a mí. Un color de piel no tiene que decirte nada. Recuerda que el respeto al derecho ajeno es la paz. Estas semanas se generaron muchas noticias. Es momento de ver algunas de las más importantes. La idea de embalsamar y tener en un museo a Hugo Chávez no será posible. Así lo dio a conocer el presidente sustituto de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dijo que el procedimiento debió haber iniciado mucho antes según opinión de los científicos y expertos en el tema. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció que pese a que el país está ubicado en un índice de desarrollo humano alto, ese nivel no corresponde aún con el tamaño de su economía ni con el potencial que se tiene. El presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa, dijo que la reforma de telecomunicaciones no será aprobada antes del periodo vacacional de Semana Santa. Ante la ola de violencia que se ha vivido en el estado, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo estar convencido de dar resultados a mediano plazo y de presentar acciones concretas en los próximos días en materia de seguridad. Se anunció la inversión de 40 a 60 millones de pesos en ciclovías por parte del gobierno municipal de Zapopan. La primera será de 5 kilómetros e iniciará en el TEC de Monterrey recorriendo Avenida Santa Margarita hasta llegar al centro del municipio. Este año se registró la menor cantidad de mariposas monarcas que llegan a México de las últimas décadas, así lo informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Se cree que esto se debió al uso de herbicidas en los campos de algodoncillo de soya en Estados Unidos, donde habitualmente se alimentan las mariposas a su paso por el vecino país del norte. Mediante un comunicado de prensa se anunció la suspensión de la Feria Internacional de Música de Guadalajara 2013. La cancelación se debe a la falta de recursos y se anunció que en adelante la FIM se convertirá en una bienal. No quiero irme sin antes invitarlos a que veamos el video elegido de las redes sociales de esta semana, pero antes de verlo los invito también a que nos agreguen en Facebook como Noticiero Juvenil OC7 News. Ahora sí, vamos a verlo. Noticiero Juvenil OC7 News. 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 16厘米 16厘米 15厘米 para que se le déjure en este año de Kahn Yen Bueno, hoy vamos a dar un saludo de Kahn Yen de Kahn Yen 15厘米 de Kahn Yen Ahora sí, es hora de despedir. Yo soy Agni González y nos vemos la próxima semana con más C7 News. Hasta luego. Chau.